Ey, el BIN DJ, ¡HORROR EN EL RECOR! ¡HORROR EN EL RECOR! ¡HORROR EN EL RECOR! ¡HORROR EN EL RECOR! ¡SUBE, SUBE, SUBE! Tú te robas todas las miradas con tu cuerpecito Y te juro que lo que más quieres es que me de un besito Dame un besito de esos bien ricos mami Dame un besito de esos bien ricos mami Y de todo corazón, mareado y enviado Mi vecino está cerrado, que foco y muñeca cuadro ¡Estupendo! No me entiendes, baby Más romántico que nunca me sabe ¡HORROR EN EL RECOR! ¡HORROR EN EL RECOR! Para que respeten No eres tan linda que me encuentro con una mirada Eres tan hermosa como el sol que sale en las mañanas Te robas todas las miradas con tu cuerpecito Y te juro que lo que más quieres es que me de un besito Dame un besito de esos bien ricos mami Que lo que quiero es estar contigo y en la hora se ha dicho Dame un besito, te soy rico, muy bombosito Que lo que quiero es estar contigo y en la hora se ha dicho Hey, Arnoldo Iguarán, el abogado de Jairicho Herrera Jaja, Luis Rodríguez, el ingeniero Oye Jason y Capricho Y si ustedes la vieran cuando va a espaldilla Y si pasa el chorcito yo quedo loquito Su linda carita le combina con el cuerpecillo Y todas las noches sueño con besarte su bicho Dame un besito, te soy rico, muy bombosito Que lo que quiero es estar contigo y en la hora se ha dicho Dame un besito, te soy rico, muy bombosito Que lo que quiero es estar contigo y en la hora se ha dicho Y rico y mafe los concedidos a lo general Oye Benner, salúdame al cabeza y a Oscar DJ Y si ustedes la vieran cuando va a espaldilla Y si pasa el chorcito yo quedo loquito ¡Waay! Hey, Ervin DJ, Parana Record Muchas aplistas Sube, sube, sube Te roba todas las miradas con tu cuerpecillo Y te juro que lo que más quiero es que me de un besito Dame un besito de esos bien ricos, mami Dame un besito de esos bien ricos, nena Y de todo corazón, María Ángel Diabo La reina de la nueva generación Oye, Yaniris, un besito, mami Dame un besito de esos bien ricos, mami Dame un besito de esos bien ricos, nena Mami, yo quiero estar los dos solitos en la orilla y en la playa Y en medio de la noche llenarte de besitos hasta la madrugada Sinceramente, la mujer es lo más linda que yo la he creado Por eso, mi buena morada Oye, Yaniris, mami, eres tan linda que me envuelve con una mirada Eres tan hermosa como el sol que sale en la mañana Oye, Yaniris, un besito de esos bien ricos, mami, eres tan linda que me envuelve con una mirada Oye, Yaniris, un besito de esos bien ricos, mami, eres tan linda que me envuelve con una mirada